Vamos a esta hora a la casa de Nariño, ya está Paula Ardila porque el otro tema tenía que ver con la reunión entre el presidente Iván Duque y el embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos. Paula, vuelvo con usted de nuevo a Palacio, ¿qué dijo el embajador? ¿Renuncia o no renuncia? ¡Gracias! El embajador de Colombia ante los Estados Unidos salió, fue renuente a las preguntas de la prensa, sin embargo, Red Más Noticias, nosotros le hicimos una pregunta justo antes de salir del palacio, le dijimos, embajador, continúa en el cargo y él dijo que se quedaba. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? No, 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 mire, venga, no les voy a hablar porque hay una tarea que, dos tareas que tengo que hacer y que voy a hacer y que me comprometí con el presidente. ¿Qué tareas? Después hablamos. Le digo, va a continuar en el cargo, ¿cierto, embajador? Sí, señora, después hablamos. Pues bien, dijo, sí, señora, luego hablamos y como ustedes bien escucharon, dijo que el presidente le había puesto dos tareas. Por el momento, Francisco Pacho Santos, embajador de Colombia ante los Estados Unidos, continúa en su cargo a pesar de ese contenido polémico de la conversación que se presume, según él, fue conseguida de forma ilegal. Es la información, Joanny, a esta hora desde la casa de Nariño, Paula Ardila, Redman Noticias.